El candidato Salvador Allende. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura. Escapaban como escapan hoy de África. Yo soy un refugiado, soy un Estado acolto. Me han permiso de integrar. Me dijo que esto iba a ser como que dice imparcial. Yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. Ya. Yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. CC por Antarctica Films Argentina